¿Cómo es la salud de las mujeres en el rural? Desde Fernández dijimos, ¿cómo es la salud de las mujeres en el rural? Porque sabemos cómo es en el urbano, pero hay diferencias entre la salud de las mujeres en lo rural y en lo urbano. Entonces hicimos un diagnóstico, encontramos similitudes, encontramos diferencias, encontramos cosas que favorecían a la salud de las mujeres en el rural y ciertos obstáculos también. Entonces dijimos, vamos a poner nuestro granito de arena en intentar mitigar esos obstáculos. Entonces de ese proceso que llevamos andado surgió esta campaña de comunicación de la que la exposición se va a hacer. Y ha habido una historia especialmente emotiva, que ha sido la de Doña Celsa, que llegó gracias a la galería fotográfica, gracias a la difusión que se hizo desde el Ayuntamiento de Utiel. La difusión llegó a Andaya, donde estaba Gloria, y nos mandó su historia. Y nos parece tan bonita. La invitamos, bueno, Gloria viene a Drede, desde Francia, para venir a este acto. Lo cual estamos súper agradecidos a ella y a su familia. Y lo que sí que nos gustaría es darle un momentito. Ella venía para hoy, queríamos que viniera la semana que viene, que es el día que nos vamos a sentar todos y todas ahí a hablar sobre la salud de la mujer. Pero no pudo ser, ha venido ahora. Entonces, no sé si alguien quiere hacer unas palabras en nombre de Doña Celsa, un pequeño homenaje a Doña Celsa, a quien fue Doña Celsa en... Venga, avanti. Un aplauso. Y desde luego os puedo decir que en Utiel tenéis que estar muy orgullosos de quién era Celsa. Celsa ha sido... o sea, era vajenta, era chiquitina, pero era la mujer más superwoman que hemos podido conocer. Yo la he admirado. Ha llevado una vida, o sea, fue la primera mujer de aquí, me he enterado. Ella ha llevado una vida a la pobre. Siempre todo estaba alegre, siempre estaba contenta. Siempre estaba hablando de miedo. Siempre estaba hablando de sus compañeras de clase. La vida le dio muchos avatares en la pobre. Sufrió lo peor que puede sufrir una madre, que es perder una hija. Crió a los nietos, que han sido mis nietos fabulosos, gracias a ella. Y yo creo que, más que, fíjate, el homenaje que le estáis haciendo hoy, se merece siempre el recuerdo, el cariño de esa gran mujer que fue Celsa. Y que yo os aseguro que ahora que esté donde esté, nos estará viendo y estará en este momento con vosotros. Solamente quiero... Ha sido mi aportación, mi cariño hacia ella y mi admiración de toda la vida que le he tenido. Gracias por estar aquí. Nosotros estamos muy contentos. Hacía 12 años que no veníamos. No sé qué decir. Pero es verdad que mi abuela siempre nos ha criado aquí. Hemos venido siempre de vacaciones. Y tanto mi hermano como yo, pues tenemos un recuerdo muy especial. Y la verdad es que mi abuela fue una persona muy, muy valiente. Fue la persona que nos crió, de cierta manera, que nos salvó la vida. Mi madre también era maestra y como muchas madres, pues tuvieron que irse de casa a ciertas maneras entre semana para poder trabajar. Y mi abuela siempre se ocupó primero de mi hermano y luego de mí más tarde. Así que es un pequeño homenaje. Cuando yo vi la publicación de Jesús Oraya, me pareció tan bonito. Y el ayuntamiento también. Es de Paratía tan bonito que decidí presentarme. Y pues agradezco de corazón a todos que estéis aquí. Sobre todo pues a gente que ha venido de Valencia, a mi marido que me ha acompañado desde Francia, a mi hermano que ha venido de Madrid. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Y algo de culpa en la moncomunidad también ha tenido. Sí, vamos a dar la palabra ahora. Muy buenas tardes. Gracias por compartir con todos los que creímos en este proyecto y haber puesto vuestro granito de arena porque al final pueden haber muchas ideas, pueden haber muchas iniciativas, pero si no hay protagonistas, todo se queda en el aire. En este caso, las protagonistas son todas esas mujeres de los nueve municipios que forman la mancomunidad del interior, Tierra del Vino, nuestra tierra bogal, que en sus tiempos, y bueno, veréis también que hay protagonistas de más actualidad, son un claro ejemplo de lo que es decidir y apostar y querer a tu tierra y que tu vida y tu familia le impulques los valores para que en el futuro nos puede deparar muchas cosas. Pero si conoces y tienes el sentimiento de tu tierra, de tu gente, eso no te lo quita nadie. Así que gracias a Farmamundi desde la mancomunidad del interior, intentamos en la medida de lo posible apoyar todas estas iniciativas que al final el resumen es que hacen comarca, hacen territorio y nos hacen ser lo que somos, del interior, humildes, pero muy orgullosos de pertenecer a la mejor tierra de la provincia de Valencia, en la comunidad valenciana, en España, en Europa. Buenas tardes a todas. Vamos, sería redundar en lo que está diciendo, las mujeres habéis sido un pilar fundamental en nuestra comarca, habéis sido las que habéis llevado en muchos casos la iniciativa. Yo tengo un caso en mi familia, los que sois de Campo Robles lo sabéis, mi abuela se quedó viuda con 40 años, fue la primera mujer de Campo Robles que tuvo economía, se estuvo llevando su explotación agrícola hasta sus últimos días, falleció muy mayor, una mujer muy luchadora y emprendedora y creo que era una más de las mujeres de esta comarca que han hecho mucho por todos. Luego ahora últimamente ya tenemos los equipos de fútbol que tenemos en Campo Robles, que también son un pilar muy importante de la comarca, que nos han puesto a Campo Robles en el mapa, con su esfuerzo, con su trabajo, con su lucha diaria. Bueno, espero que es lo que puedo decir, que muchas gracias a todas, a las que estuvieron, a las que estáis y a las que vendrán. Vamos a pasar a la vela.